...a participar en estas fiestas estupendas de la Universidad de Santa Baja. Vamos a empezar nuestro trabajo, nuestra actuación, nuestra fiesta particular con ustedes y lo vamos a hacer como lo hacen los amigos de verdad, brindando, brindando por la salud y por la amistad. ¡Va por vosotros! ¡Vení como yo te siento! ¡Alta tu copa conmigo! ¡Y se volvó nuestro encuentro! ¡Aunque me vienes de mar! ¡No más por este momento! ¡Te verás tan especial! ¡Por ti, por ti, solo por ti! ¡Esta se va para adentro! ¡Salud! ¡Ven a todos los brazos! ¡Aunque me vienes de mar! ¡Aunque me vienes de mar! Y de un reclamo conmigo, no hay más que por dentro de la paz. Más que debería ser más, no más por este momento. Deberás tan especial, por ti, solo por ti. Esta se va para dentro.